¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Amor anomalias! ¿Alumnos? queremos darle las gracias por el apoyo recibido el día de hoy por favor, para no entorpecer más a los profesores y funcionarios que están en huelga esto se formó con un grupo de apoderados que tiene amor por el colegio estamos todos de acuerdo que podemos estar en contra o a favor de lo que se está sucediendo hoy, se está movilizando pero todos estamos a favor, como dijo Rodolfo hace un rato de la mutación de nuestros niños, que es lo prioritario ayer recibimos la desagradable noticia ayer recibimos la desagradable noticia de la carta del Centro de Generales de Cáceres comenzamos con un grupo de discos de los juicios de los que no se han convertido en esta carta y esta carta fue enviada de carácter individual por una persona tenemos presencia del equipo de la señora Cáceres de Cáceres de Cáceres de Cáceres ¡Ay! ¿Qué te pasa? Como decidimos hacer un momento, no vamos a descansar hasta que se mejoren las condiciones laborales y propias del colegio para nuestros alumnos. Como parte de la comunidad del Liceo Católico Atacama y apoderados que somos, tenemos algo que decir. Tenemos algo que decir. Nuestra voz es importante. Tenemos que manifestarnos. ¿Qué haces a favor o en contra? Convicciones. Pero debemos manifestarnos. Los siento y los invitamos a seguir manifestándonos. A seguir en apoyo. Vamos a seguir trabajando para que los conflictos se solucionen. Históricamente, los obispados de cada región han sido mejores para solucionar la huelga de hambre. En este caso, no han hecho absolutamente nada. El año 2018, los trabajadores no pueden llegar a un huelga de hambre para solucionar los conflictos laborales. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!